Tengo a ustedes por muy buenos días. Este es el camarín del cuadro de Innovado, que hoy ha sido un partido importante. Estamos empezando en el camarín, porque hemos vivido la medida, haciendo un homenaje al cuadro de Innovado, a don Carlos Rodríguez, excelente de la Liga, pero igual vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo llegan hoy día? Luis Carvajal. ¿Cómo estamos hoy día para el partido? Muy bien. Estamos con muchas ganas, ¿no? Con muchas ganas. Con muchas ganas, desde el principio al final. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Buenos días? Bien, buenos días. ¿Cómo estamos hoy día para el partido? ¿Cuál es tu nombre? Ganador, Iván. Iván, que te vaya bonito, Iván. Es cortito y apretadito. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Tu nombre cuál es? Alejandro Galás. Alejandro Galás. Mira, qué hermoso nombre, como el que juega en Correlova. Mucha, mucha suerte, ¿eh? Mucho éxito. ¿Tu nombre y apellido cuál es? Hola, Fernando Berlinares. Fernando, ¿cómo llega la gente hoy día? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Con muchas ganas, ¿no? Sí, entusiasmo, sí. Con muchas ganas. Hola, ¿cuál es tu nombre? Carlos Duque. Don Carlos Duque. ¿Cómo está hoy día para el partido? Buen, bien, excelente estado. Buen este estado. Hola, ¿cómo estamos hoy día para el partido hoy día? Bien, bien, con todo. Aquí está el hombre, el administrador, el hombre que llega las cuentas. ¿Cómo estamos? Con muchas ganas, ¿no? No, no llevo las cuentas, llevo las cuentas. ¿Los goles? ¿Los goles, las esterísticas? No, recojo los goles, no. Ya, pero el arquero. Hola, ¿qué tal tu nombre? Rigoberto Aranea. ¿Cómo estamos en el partido? Con hartos ánimos. Con hartos ánimos, con hartas ganas. De ahí nos vamos al estudio español, porque ya tenemos las finales también. Hoy día día la raza. ¿Tu nombre cuál es? Oscar. Oscar Herrera. Oscar Herrera, ¿cómo estamos? Muy bien, con ánimo, sí. Muchas, muchas gracias. Buenos días. Alberto Beto Escobar. ¿Cómo estamos, Betito, para el partido de hoy día? Estamos, pero ahí, 10 puntos. 10 puntos. El 14, ¿cómo se llama? Hola, Luis Escobar. Luis Escobar, que te vaya bonito, ¿ah? Señora, sí, señora, aquí está el equipo de innovados. Algo distinto, diferente en el camarín. Estamos aquí mismo donde estamos, al final del partido. Ojalá que estemos disfrutando de un champán. Suerte, muchachos, que te vaya bonito e innovado. Vamos a la cancha a buscar posición ya, porque el patio está el que comienza. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, en las alturas de la liga, amigo del fútbol. Bueno, les voy a contar que estuve ahí en la charla de innovado. Y estuve escuchando a don Carlos Rodríguez, como motivado al plantel. Qué profesionalismo, qué calidad, qué peso en cada palabra. Y con qué sutileza todos escuchaban. Maravilloso, era como escuchar al señor Búho y los demás todos escuchaban. Qué interesante este equipo de innovados. Comienza la liga, comenzó la liga. Sí, señores, por hoy día, día 12 del presente de octubre, donde los españoles hoy día tendrán su fiesta allá en el Estadio Español. Ahí estaremos en esas finales. Ha comenzado el partido de acá de innovados. Escobar viene con la pelota ahora, a ver, ¿para quién va a venir la pelota, Escobar? Escobar que prosigue, se atreve, Escobar. Cuidado con esta pelota. Dice que Moisés un día no juega. La pelota la va sacando para acá, quien es barrera. Cuidado con esta. Carreño, recordemos que hoy día jugá con el número 8. Carreño es el número 14. Ahora es que intentaba tomar la pelota Suárez. Nada que ver con el planificador Suárez, una vez inteligente y en Española. Fanático de la Unión toda la vida. Nada que ver. La pelota la va tocando para acá. No a mente quién ahora. La bola que viene. Hoy es el último partido. Atención, contigo. Viene con la pelota ahora. Es el último partido de la apertura. Hoy día queda las posiciones en el recuerdo, en el ribembe de cada institución, señores y señores. La pelota la va sacando para acá. El número 20 arriba, lamentablemente. Ese es su jugador Iván Riquelme, JJ Vallejos. Me parece. Ese es el número 20, que no lo tenemos muy bien. Espero no equivocarme. La pelota viene por acá. Número 9 de arriba. ¿Qué es Carvajal? A ver qué va a aparecer para allá. Carvajal. A ver qué es lo que hace. Obría la cancha. Cuidado, costó de izquierdo. Escobar se mete por acá. El señor Respirí ahí. Levanta su mano diciendo posición. Adelantada, señores y señores. Nada que hacer. Hoy día estaremos en el estadio español. Muy temprano. La pelota la va sacando por acá. Atención, Martín. Martín lo tocó. ¿Qué es para quién ahora? Vía para el mismo jugador, que era anteriormente Suárez. Atención. Arriba la cancha Suárez. Suárez tocándola para quién ahora. Vía para el Pepe arriba. Atención. Sector del medio que sigue. No, que va con la pelota arriba. Atención con esta. Por acá viene el fantasma. Vía con la pelota el fantasma. El fantasma viene por acá, por allá. Quiere tirar. No puede hacer. Lo imposible aquello. Sí, sí, señores. Una vez que ya vayan tocando los balones, veremos el equipo de Yadrán. También veremos el equipo rival. Marambios es el arquero del equipo de Yadrán. Sí, señores. Ahí está entonces Urqueta. Camiseta 12. Ya lo voy a reconocer. Ya va a ser difícil que lo olvide. El hombre que juega en punta en el equipo de Yadrán. Urqueta. Aquí también juega Bukele. Urqueta que quiere picar, quiere avivarse. Pero está resentido. Un hombre en el campo. Un conjunto de innovados. Amables espectadores. Acá hay chino libre que corresponde al cuadro. Atención de Yadrán. Está hasta lejos la portería. No sé. Ahí está el arquero de atención. El número uno. Eriks. Ahí está Eriks. El hermano jugó en el fútbol profesional en Palestino. Gran jugador. Y compartió Camarín con el gran Vidallé. Arquero seleccionado 78. Mundialista junto a Piyol. Son palabras mayores. El arquero Vidallé. Aquí la pelota ahora batido a tierra. Nada más dijo el referí. Para acá viene nuevamente el número dos arriba. Atención. Quieta. Solo el defensa. Aquí la pelota la va sacando nuevamente. Quedan ahora cuidado siempre Escobar. Que tiene que correr un gran trecho en la cancha. Se saca el central arriba. Nuevamente tocando este para el mismo hombre. Para Lucho. Intentando darle un pase a Carvajal. Pero no fue muy bueno aquello. Y apareció Pontigo sacando la pelota. Allá al frente venía con todos. Sí, sí, señores. Atención con ella. La ría. O Leandra. La pelota larga arriba. A jugar por allá. Atención. Iván. La pelota de la derecha. La rata humana. Saca la pelota. Un hombre que lleva a portería. Camiseta 22. Definitivamente el que le pegó la pelota. Iván. ¿Y dónde el man? El alemán. El alemán. El germano. Ahora viene por acá nuevamente. Atención. ¿Qué tal? Le pega el barco. Le quedó con los pies. Bravo, brava, 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 bravo italiano, bravo. Hablando de italiano ya estás y viéndose. Reestrenándose porque ya se estrenó hace mucho tiempo. El exil de amor de Caetano Donizetti, del maestro. Recordemos que las óperas en el Santiago estuvieron muy buenas este año. Fuimos al Teatro Municipal, vimos Tosca y Acomopuccini, pero anteriormente habían dado el regoleto de Giuseppe Verde una ópera clásica. Y Tosca, una ópera realmente dramática, maravillosa, de una música y unas áreas. El Ucheval de Esteles, Recóndita Armonía, Cuadloquionero, Tosca, Tosca. Bueno, ¿y qué decir? Una ópera maravillosa, tanto para la soprano como para el telón. Cuidado con esto ahora. Iremos a el exil de amor también. Después van a dar Time Houser, de Richard Wagner y de ahí termina la temporada. La pelota la tiene nuevamente el equipo de esquina ahora allá al frente. Empieza a corretear, atención, Tejos. Está lejos, pero el centro viene. Cuidado con el goleador, el tal Pichiche. Estuvo a punto ahí Carvajal de aparecer. Estuvo a punto de aparecer. De nuevo va con el número dos arriba, atención. Urqueta. Urqueta. Se acerca la área. Urqueta. El arquero. Saca la pelota. Graf. El número uno. La pelota la tiene nuevamente el equipo de tensión de Innoado. Juega Rico Perto Araneda. La tiene por allá el número siete, atención. El gringo, el número siete. Cuidado con este ataque. Urqueta. Decero en el camino. Venía a requerirme que estaba solo metido en el área, el número ocho. Pero el arquero va a tomar la pelota. Les llega el número dos, el jugador muy bien, la pelota de Urqueta, pero el tiro fue desviado y Graf va a sacar la pelota del arquero Eric. Gente de fútbol. Gente de fútbol. Atención con esta hora. Ahí va Iván. Está Iván con el número veinte y está con el veintidós, Iván, Guendelman. Así que los dos se llaman Iván. Mira la coincidencia. Pero puede ser. ¿Y por qué no? En Facebook la otra vez vi una persona que se llamaba igual que yo. Luis Alberto Vallejo Martínez. Increíble. Y tenía como veinte años menos que yo. Bueno, como mi persona. Atención con esta. Es ahora que se va perdiendo entre esos atacantes y al fondo. Pero algo dice el referido en la distancia de Caetano Libre de Esquina, entonces. Que corresponde al equipo de innovados. Seguramente ahora pelota. El todoterreno y al frente para pegarle. Allá va a alinar metiéndose en el área para un supuesto cabezazo. Viene el maestro. Pelota que va ahí. Pro sigue el equipo de innovados. Pelota al área. La otra que queda rebotando, Iván. Guendelman. Le pegó la de cuero ahí. Quería conseguir un gol de antología, Iván. Está llegando. Ahí estaba el germano. Ahí se va a devolver. Y es el veintidós, claro está. Iván. Guendelman. Herb Gondelman. Señor. La pelota la tiene por acá nuevamente, ¿quién es? Del trigo, del trigo. El planificador Suárez. No le diga así que se puede molestar. Pero está rico el pan. Pan con sal. Pan con alta sal. La pelota la tiene por acá, Linares. Bella vuelta de Linares. La saca al central. Escobar. Ahí se viene Escobar. Ahí se viene Escobar. La pelota la viene por ese telizquierdo. La saca un defensor. El torero. Pero sigue, ¿quién? Solo. Movimiento del número solo. Solo, soleto. Atención con esta. El dos. Urqueta. Urqueta. Urqueta que se viene ahora. Camilo, la valla rival. Atención. Urqueta. Venía Urqueta y el señor Respirit. Algo dice, algo dice que hay tiro libre que corresponde al cuadro. Atención. De Yadrán. Jadrán. Así se escribe, pero es Yadrán. Yadrán se va al tiro libre en la serie Platinum. Sí, el hombre de los tiro libres de esquina es un jugador Etejos. Es César. César Trejos. César Trejos. Es el hombre de los tiro libres innovado cada vez que vaya en ese sector. El maestro, como le dije anteriormente en el relato. Atención con el tiro libre. Ahí le pegó el marco. Y la pelota que no está en la cancha, amores y espectadores. La pelota la tiene por la cual la mente, ¿quién es? Cuidado. El jugador, ¿quién es? César. Iván. A picar por acá el equipo de innovados. El arquero. Allá al frente, saca la pelota, aros. El tiro libre anteriormente, aros. Aros que se viene con la pelota. Yadrán intenta tomarla de cuero. Se viene, aros. Cuidado, no está en el terreno. Y sí, está en la cancha. La pelota la va sacando. Nuevamente no, no está en la cancha. Sí, está en el terreno, quiero decir. Cuidado con ella. César y el centro. El goleador va. De acá llega a Escobar. Le pega el marco. No, se juega la personal. Y el arquero, el pide de ahí, tomó la pelota. Está muy bien el portero. Lucho, Marambio, el portero, el cancelero. Viene saliendo Yadrán en defensa. Estamos con este partido. Viene por acá Ayala. ¿Dónde va Riquelme? Allá al frente, oído Riquelme por la banda izquierda. Solo por acá, Soleto, el defensa de innovados para recibirla. No es buena la base, pero la altura me favorece muchísimo para que ustedes puedan apreciar mejor la jugada y hacer algo distinto en la liga. Atreverme a subirme a las nubes y desde aquí arriba, desde el sólido de la tierra, pegajosa, de greda, de la tierra, del pasto, al natural, estamos relatando. Lucho, poniéndole el talento a cada jugada. Escobar. Allá lejos, lejos la jugada, parece César. Si viene el pichichi, si viene el goleador. Cuerpo en tiro, frente en alta. El perfil busca su mejor. Va por dentro, va por fuera. Atención, le va a pegar, le pegó. Intentó por último. Lucho Carvajal intentó por aquí, por allá. Se atrevió en forma, muy bien. Y la pelota que no está, que está en el fútbol. Un día cubierto en la región metropolitana, tan cubierto. Está que hace, no hace frío ni calor, obviamente, pero está agradable. Es como una mañana de otoño, no de invierno. Maravilloso. Cuidado con esta, ahora sigamos, Escobar. Escobar, Escobar. Cuidado con esta. Cuidado, el goleador. Quiero rebotando. La voy a la vuelta. No puede meter esa pelota, ese hombre. ¿Qué pasó ahí? Betiño. Atención con esta. Linares. No, perdón, digo otra voz. Tejo, César. Siento que va por la derecha, siento que viene. Y el arquero ahí, Marambio. Va a ir a buscar la pelota. ¿Cuánto tenemos de partido? Ha sido 14 minutos de encuentro y el marcador está todavía, reitero, 0 a 0. Aquí cualquiera puede hacer el gol. Las fuerzas están muy parejas hasta el momento. Esto me gusta porque el partido tiene ida y vuelta. Esta es la serie más grande de la liga. Ya no hay más series grande. Escobar, Escobar. No, qué bueno. Qué bien ahí el Mariscal sacando la pelota. Con gusto Mariscal me quedo. El Mariscal irá solo. El Mariscal. ¿Qué no va a conocer al Mariscal? Don Alberto Quintano. Qué gran jugador. César, cuidado. Venía por allá Cuevas. Pero estaba fuera de juego. El Beto tengo extendido. Ya lo estoy conociendo a todos los muchachos de a poco a medida que el partido vaya avanzando. A ver si espectadores. El Beto ahí estuvo. El Beto se acerca al área rival también. Alerta, alarme. Linares. No sé si fue un pase o una habitación para su compañero. Atención con esta. César. Trejo. César. Para que se luzca nada más. Aros. Saca la pelota. Aros. Acá se viene siempre Urqueta. La pierden. La entrega al rival. Cuidado el goleador. Pichichi. Cuando digo Lucho Carvajal, puedo decir el goleador también. Este va y levanta el centro arriba. Sí, ¿ah? Quevedo, ¿ah? Quevedo, entonces. Está allá al fondo. Ya vimos viendo cómo se va cerrando esa defensa de innovado. De ahí te daré la información que tú me estás pidiendo. La tiene por acá nuevamente el número dos, Urqueta. Urqueta entregó la pelota. Prácticamente a Luis Escobar, que está cubriendo esta plaza. Y tiene la valentía de seguir con la pelota y ser carrilero. Y caramba, hay que tener un corazón para jugar en ese puesto. ¿Eh? Es complicado. No cualquiera lo hace. César. Pero está quedado por la derecha. Cuidado con ella. Que sigue, ¿no? Iván. Cayó el germano. Hay una falta. ¿Ah? Wunderman cayó. El otro partido no sanciona nada. No sanciona nada. Allá está el número diez. Este número diez tiene la suya, el Beto Escobar, y también este 22, Iván Wunderman. Que es para apreciarlo, es para ponerle atención a Iván, el número 22. Es un hombre técnicamente hablando que tiene lo suyo, insisto, y sabe lo que está haciendo en su puesto. Es atractivo a la vista verlo jugar. De una u otra manera voy a ver a otros jugadores más a medida que el partido vaya avanzando. Ah, y el arquero también. También sacó una pelota con los pies. Jugó bien con los pies. Graff, ahí está. Ah, el arquero bien, Graff. La que tuviste, la supliste resolver en forma muy madura. Muy importante. Mucha concentración. Eso es lo que vale. Arós. Atención. Continúa con la pelota. Juan Carlos. Pelota en el medio. Allá no hay nadie. Solamente el central de innovados. O el último hombre. Catorce. Lucho. Escobar. Cuidado, la tiene quién ahora. Solitario, Rigoberto. Como Rigoleto. Rigoberto. Rigoleto, Rigoberto. ¿Cómo era? Se llamaba anteriormente. No me acuerdo. La pelota tiene por acá el número catorce ahora. Escobar. Escobar. Escobar se acerca. Bella vuelta. Vuelta entera. Sí, Escobar. Su marcador de encima. No lo va. Allá no lo soltaba. Igual ganó la pelota para que Trejo. Viene. Escobar se descuelve como si fuera Rubén Marco. Atención. La pelota viene ahora para Escobar. Siempre la domina. Siempre va con la pelota. Pichañé un poco. Pichañé un poco y encontró Linares solo. Mira qué bueno. Ese es el número seis. Ay, no lo tengo ese número seis. ¿Qué voy a hacer ahora? Oh, ahora quién podrá ayudarme, dijo el Chapolin Colorado. Ah, lamentablemente el número seis no lo tengo. Bueno, y veremos qué hacemos. Solo con la pelota el número 20 arriba. Atención con esta. Iván Riquelme tiene que ser el número 20, ¿ah? Ojalá que no me quiera, que si me quiera, pido un dispensamiento. Esguzada de mí. La pelota la va sacando nuevamente. Mira dónde anda ya el número dos, ¿ah? El número, ¿qué está? ¿Dónde estás jugando ahí? No, no, estoy contigo porque acá viene Escobar destapado por el partido izquierdo. A ver si llega. Y la hora que se va al córner. Porque no se quiso complicar la vía contigo. Y mandó la pelota al córner, número. Primero J.J. Vallejo, ¿sabes? Primero el partido, ¿ah? Don Carlos Rodríguez debe estar sentado ya en la banca, seguramente. O está de pie. No, está de pie don Carlos Rodríguez. Allá, allá, allá se ve don Carlos. Ahí, ahí, ahí se refleja. Comprometido con su equipo, ¿ah? Antes jugaba, ahora es técnico. Bueno, de una u otra manera, los que no juegan tienen que ayudar a los que juegan. Atención con esto ahora. El centro viene del maestro. El rechazo va con golpe de cabeza. Escobar que le alcanza a retomar. Escobar que intenta. Qué buena esa. Puede tirar, no lo hace, le molestan. Por acá solo el Pindinga. Le va a venir el Pindinga nomás por el número 6. Porque no sé su nombre. Yo le pedí el nombre a todos. Fui donde el turno. Y Naki, Naki de París, Naki. Pero bueno, en una de esas. Linares, no, no, no llega esa pelota porque va saliendo. Nuevamente el número 2 arriba. Atención. Urqueta. Se desvanece. Urqueta. Pone la pausa. Se queda con el balón. Sigue avanzando. Posición adelantada. No dijo nada al referí. De ese hombre. Ténsel. No, no se la dieron nunca. Saca la pelota. Nuevamente. Y va en el 22. Cuidado con esta. Allá se va el 9 de Carvajal. A ver, no. Carvajal está muy lejos de la jugada. O se le había escapado la pelota. No alcanzó de llegar nada más. Porque estaba muy separada de él. De la distancia donde él estaba. La trayectoria. Era mucha. No, no llegaba. Tendría que ser un jugador de primera edición. Fútbol profesional. Ahí sí. Te entiendo. Pero acá. A pesar de que las diferencias son las mismas. Pero las agilidades son otras. Bueno. No se pudo. No es imposible. Atención con esta. Arriba Iván. El 22. Claudio. Escobar. Perdón. Cuidado. Intentando por acá. El número 17. César. César lo que es del César. Nada más. Atención con este. Atención con el 14. Río. Con Escobar. Iván. Mira. Ay. Qué buena la de Iván. Se entusiasma con la idea. No. Qué lindo pase. No puede ser. Se enredó consigo mismo. Qué sé yo. Urqueta que viene desahogando. Urqueta que va con la pelota ahora. Atención. Tocándola para el número 2 ahora. Para Urqueta se lo dio para Riquelme. Allá se va Riquelme. Primera vez que le pasen un pase. Eso me pareció extraño. Pero Riquelme sigue con la pelota. Mira cómo entrega Riquelme. Qué estilo. Qué gracia. Buquillar. Atención. El pibe. Que le va a pegar. Que sí, que no. El pibe viene. Para el equipo de Yadra. El pibe. Uy. Yo pensé que la habían cobrado. Falta. La zona. En zona caliente. Claudio. Encerca la pelota. Número 14. Lucho Escobar. César. César. Sigue César. Largo. El pelotazo arriba. El Beto. Parece que fuese. Cuidado. Pancho. Bien apareció el arquero Marambio. Para sacar la pelota. Ya sacó la pelota el arquero. No puede. Se equivoca el 43 en el fondo. Hay alas. Pero nadie trata de solucionar aquello. Del equipo. Aquí. Aquí no me molesta el árbitro. Nadie se cruza. Estoy en desnivel. Bastante. Pero pucha por último. Démoslo con una piedra en el pecho. Que esto me favorece. Para ver toda la jugada. Y ustedes para apreciar. El video. Y se ve bien de acá. Se ve muy bien de acá. César. Iván. Atención. Sigue el goleador. El Beto. El Beto. Que sí. Que no. El Beto que quería entrar en el área. Tiene que devolverla. Luis Escobar. Escobar. Abrió la cancha. Atención con esta. Ahí va el pichichi. Le pegó al mar. Con mucho Carvajal. La pelota era loba. Pero el arquero muy bien arriba. Muy bien. Artiva. Lucho Marambio. Ya sacó la pelota. Ahí va el golpe de cabeza. El número 20. Riquelme. Solo el 5. Quevedo. La tiene Iván. El 6. El Pindinga. No haya que decirle. Lo voy a decirle el Pindinga nomás. Se acuerdan del Pindinga, ¿no? De los años. Bueno. Pindinga Muñoz. Viste. De Pito. Pito de Cabrera. Jugador antiguo. Ese Pito de Cabrera. Era muy bueno. Y hacía goles. Y volaba por los aires. Cuando él quería. Atención con esto. Siempre Carreño. Carreño sabe lo que hace como un maestro. Con estilo. Con gracia. Con talento. Pone la pausa. Juega bien. Nunca la pierde. Sabe. Lo tiene que poner los pelotazos. La pone al pie de los jugadores. Hace un trabajo sutil. El finito. Es como Claudio Toro. Carreño. El finito Carreño. Con mesé. Con buquela de cardinales. Es una buquela de cardinales. Una exigeza. Señoras y señores. Ahí tiene la libre que corresponde al cuadro de Yadrán. Carreño se mete al área. Y ahí observamos a Carreño número 8 en la distancia. No todos los Carreños son violentos. Porque yo conozco a otro Carreño que jugó la niña española. Jugó en Osorno. Y era como un pirata en un barco. Peleando con todo el mundo. Al final se arrepintió. Le dio vergüenza. Pero tenía un golpe más grande que el mismo Martín Vargas. Yo creo que había sido campeón del mundo en su peso. Atención con el 2, Urquieta. Que le doy a bien a Carreño. Y que siempre tengo lo mejor de su vida. Es un gran muchacho. Arriba al centro que va la pelota que se va del arco. Urquieta casi lo hace. Urquieta. La pelota pegó en el techo del arco. Ahí se lo leo en el que corresponde. Pero de fondo, quiero decir, al cuadro de innovados. Cero a cero el partido ya. En 27 minutos de encuentro. 27 minutos de partido. Tengo entendido. No, 26 minutos recientemente. El pindinga. Tengo entendido el hombre que va a sacar la pelota. Sigue con la pelota. Y al fondo hay ala. César lo que es el César. Un grito para que el número 2 avispale. Urquieta. Se viene el cargo Urquieta. Le cortaron la melena al león. Urquieta. Haciendo más. Y papato Yañez. Saca el centro. Ay. Pero rebotó la pelota ahí. En el tratacolores. En última instancia. Increíble. César. Eso hay que hacer. Defender. Aunque sea con las piernas. Con el tronco. Con la espalda. No sé. Con lo que sea. Eso es un hombre que yo quiero en mi equipo. Un hombre que le ponga pecho a las balas. Un Superman. Que no le tenga miedo al dolor. Carreño. Y la pelota no está en la cancha. Cuando Iván no la puede retener. Pero la pelota había rebotado ya en Carreño. Por lo tanto, y saque de banda. Que corresponde al cuadro de innovados. Aquí la pelota ya está en juego. Está, está. Beto. La pelota no está en la cancha. Se la saca. Beto. Contigo. Saca la pelota el agente de Yadrán. Jugando con el balón. A ver qué es lo que hacen. Marcador aún está en blanco. 0-0. Ahí viene el ataque. Por acá intenta correr a Yala. Ya empieza a correr. Marca Peña le saca bien la pelota. El central. Viene por acá nuevamente Escobar. Aparece muy bien en defensa allá al fondo. Pepino. La pelota está justamente en mitad de la cancha. Escobar. La pierde ese hombre de innovado. Pero nunca la perdió. Pero nunca la perdió. Porque siempre estuvo ahí. El pindinga. El número 6. Espectacular la fuerza. Las convicciones que tiene el jugador. Cuidado con esta jugada. No pasa nada. Y el arquero va a tomar el espíritu. Ricardo Valenzuela es el pindinga. Menos mal que me lo conseguí. Iván. Con él tengo entendido. A ver. No. El arquero tuvo la pelota. Con él. A ver. Ricardo Valenzuela entonces. Ahí Telo Libre. Hay innovados. Va Ricardo Valenzuela. Me parece el hombre que le va a pegar. Porque corrió para allá. No creo que haya corrido para el cabezazo. ¿Y por qué no? Atención con esta jugada preconcebida. Defensor y atacantes. Está moviendo de su lado para otro. Las miradas todas convergen. Donde está el arquero. Lucho Marambio. Valenzuela. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Se tenía fe este hombre. Él fue. En forma refulosa. Rápida. Atenta. Ágil. Fue a buscar la pelota. Abríase un gol fenomenal. De meterla adentro. Qué bien le pegó a la pelota. Este hombre. Por algo. Valenzuela. De los Valenzuela. Del tiempo de Santibáñez. René Valenzuela. ¿Se acuerdan? Del tiempo remoto. Cuando jugaban los Quiroz. En Ojin. Cuando Costa. Jugaba en el Vial. Cuando Bombalet. Jugaba en la Católica. Cuando Jorge Aravena jugaba acá en Chile. Y muchos de los jugadores que están acá jugando. Son diamantes. Y están acá con nosotros. Qué maravilla. En los Azules. En Bucaneros. En todos los equipos. De una u otra manera hay un profesional. El estudiante. Gente que sabe lo que es estar en una cancha de fútbol. Y con esto despedimos el primer tiempo. Actúa en un cafecito bien cargado. Pero yo estoy motivando y felicitando al plantel. Carlos Rodríguez. Que ha hecho un partido no espectacular. Pero correcto. Que le tiene un respeto maravilloso. Y ya verán. Está un poco mezquino. Se le exige siempre un poquito más a ya verán. Ya volvemos. Ya se ha comido el sanguchito. Tomado el cafecito. La cervecita por ahí. Y ya se viene. La segunda parte. Se va a echar a rodar la pelota. Ahora. Innovados es el equipo que parte. Va a reanudar el partido. Segundo tiempo. No son rigurosos con. Esta categoría. Que son platino. Se consideran siempre unos dos minutos más. Para que puedan recuperar energía. Ya que hay que recordar. Que hay que tener un poco de empatía. Porque llegar a jugar a esta edad no es fácil. Y si es fácil es porque te cuidaste. Con las sales. Con los azúcares. Con todas esas cosas que se hacen tan mal. Para la presión. La diabetes. Y a esta edad es complicado. Porque ya vienen todos los achaques. Que se están sufriendo hace buen rato. Y lo que escogan acá es de mucho mérito. Y tienen todo nuestro respeto y admiración. Los menores. Los hermanos menores. Señoras y señores. Todo listo dice el señor. Gusto. El partido ya comienza. Comenzó el segundo tiempo. Caramba. Bien. Siempre iniciando la pelota. Allá al frente de Suárez. La pelota. ¿La pelota que la tiene? José Luis. La pelota viene para el equipo de quien? Cuidado. Pelota que va al área. El Beto. No la puede tocar bien el Beto. Uy. Pero igual molesta y hostiga el Beto. Ahora molesta nuevamente. Y al frente. Pero no dejó salir jugar al cuadro. No marcó. Porque ahí. El número 10. Estuvo molestando al Beto. Y eso perjudicó. Totalmente. A la salida de Yadera. No. Así no es la idea. Carreño no está. Lo sacaron. Pero si no lo alimentaban. No le daban pelota. Buquela. Urqueta. Grojón. Atención con esta. Martín. Por acá siempre el número 2. Urqueta. Martín. Urqueta. Cuidado. Su marcador no puede. Pero sí puede el número 20. Riquelme. Muy bien. El número 4. Alejandro Galás. No había podido. Pero su compañero ahí viene. Sacando pecho. Como el mariscal Quintano. Palo de la mayoría. César. Yo tengo un alcance. Pero muy grande. Con don Alberto Quintano. Cuando llora un pibe. Cuidado con esta. Alco aguernecida. Gol. De innovado. Gol. Una retención de balón. La defensa que no puede tomar la pelota. Un hombre que aparece destapado. Y nada más que se aviva. Le pega el marco. Y aparece. El número 10 para meterla adentro. Y así estructurar el veto. El 1 a 0. Le pegó en distancia. Esta es mía. Dijo. Se avivó. Y la pelota que se va a morder las mallas. A tranquilizarse. Y lo está ganando innovado. E innovado. Se tomó en serio el partido. Tal como lo decía el profe en la charla. Don Carlos Rodríguez. Ahí está. El pichichi. El veto. Qué golazo se mandaste el veto. Yo jamás pensé. Que podía ocurrir. Un rebote. Un error en la defensa. Y innovado aparece ahí para. Oiga. El único hombre en Chalabrán. Que estaba jugando bonito. Y que hacía lindos pases. Y que no le pasaba mucho la pelota. Era Carreño. Y Carreño se está sintiendo. Pero bueno. Queda mucho partido todavía. Cuidado. El hombre del gol. El rebote. El rebote ahí en el arquero. Y innovado no se conforma con ir ganando. No sé si no quiere aumentar el marcador. El gol se produjo exactamente hace un minuto atrás. En los dos minutos en fracción fue el gol. Amables espectadores. Y ahora aquí se viene el tiro libre. Luego nos vamos a ir al Estadio Español. Animar la fiesta. Animar la fiesta. Allá el banco. Atención. ¿El corto fuerte que ir por Cordillo Leano? No. Nada que ver. Ahora sí. Ahí va el hombre que le pega bonito. Valenzuela. A él me refería. A Valenzuela. La toma César. Allá va quien va. Lucho. Lucho Carvajal no llega porque apareció el arquero Marambio. Sacó la pelota sutilmente. Allá se venía el Beto. Y el Beto que no puede tomar la pelota. Ahí va el Beto. Beto, 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 Beto. La pelota la sacó ya. Cuidado. La pelota la tiene por acá. Lucho. César. Pase peligroso. Ahí entró el 21. Por ahí tengo el 21. Oscar. Oscar Juli Herrera. Es el número 21. Duque el 2. Atención. Siempre viene por acá el número 14. Suárez. Pero la pelota la cansa a reubinar bien. Iván. Recibe. El pase ahora para dónde le pegó ese hombre. Preguntamos todos. La pelota ahora que no está en la cancha. Se pierde. Ya hay lateral. El Pontigo saca la pelota ahora. Ya jugó. Qué rato Pontigo. La pelota que la tiene ahora. El número 38. Atención. Intentaba corretear con la pelota. La bola va en el medio. No pueden hacerlo. Y acá el contragolpe viene por el equipo Celeste. Cuidado que quiero meter el marcador. Qué bien este número 10. La pelota la tiene por acá. Una falta. No señores. Partido continúa. Todo el libro. César. La pelota la va sacando. Cuidado. Se complica la vida. Solo el pichiche. Y la pelota que se va afuera. Calamba. Calambita. Calambita. Era el segundo. Qué rapidez la de nueve Carvajal. Casi me desconcentro. No había puesto sacar la pausa. Hay gente de la LIS que juega acá también. Pero si están tan cerca. En auto, en vehículo, llega ahí en dos minutos de la LIS acá. No creo que más. Con un taco, no sé. Pero dos, tres, cuatro, cinco minutos la sí. César. Lo que es del César, como dicen por ahí. Y Dios lo que es de Dios. Atención. Esa por los impuestos. Si acaso el maestro pagaba los impuestos, no. Cuidado con esta. Tributo al César y a Dios. Lo que es de Dios, de Dios. Y lo que es de César, de César. Buena respuesta. Martín. Respecto a todos los torrenales espirituales. Atención con esta. Sigue con la pelota, Carlos. Si viene por acá, no vete el duque. El duche. En italiano. Tiene mucho poder el duche. Imagínense cuántos castillos tendrá. Cuánto poder el duche. El duque era Rigoletto. En Rigoletto. Y Rigoletto era el bufón. Y ahí, nuevo bufón. Lo habré dormido. El Bilrax Adagnata. También otra área del mismo barito. En esa misma ópera. Cuando lo rescatan a Xuchilda. Y aparece el jajajajajaja. Oh, lo habré soñado. La petróleo va sacando el portero. Oh, mi Agildo. Oh, mi Agildo. Oh, mi Agildo. No responde. Oh, morta. Oh, morta. Oh, la maldición. Oh, la maldición. Y ahí se hizo el telón. Y uno tira a llorar. Porque su Xuchilda estaba muerta. Su hija. La pelota viene por el coste de izquierdo. El Beto se viene con la de la de cuero. Cuidado. Atrás aparece nuevamente el Patria Bendita. Por acá la va sacando nuevamente el equipo de Ken. Por acá sigue el número dos. Urqueta. Ya lo está perdiendo por el marcador. Ya conocido. Carvajal viene por acá. No va a meter quién ahora. El Pito Riva. Intenta corretear con la pelota el número nueve. Las secciones están detenidas en cierto modo. Y ya se viene el tiro libre. Ahí está la pelota. Todavía el hombre está resentido ahí al frente. No se recupera. Ahí ya vuelve en sí. El número nueve. Claro está. Ahí está el número nueve. Que se está reponiendo. El príncipe del área. Vean. Menos mal. Que ya todo está. Que no hay ninguna cosa que lamentar. Y el partido. Esta es la última fecha. Recordemos. De la apertura. Y luego comienza un campeonato relámpago. Para aquí a fin de año. Ya lo está quedando poco ya. Porque imagínense. Llegamos a. A la primera quincena. Ya la próxima semana. A mitad de semana. Que así yo. Y después viene el fin de mes. Los feriados. Y llega noviembre. Y tenemos ahí. A la puerta. Diciembre. Y las maletas listas para viajar al litoral. O a cualquier parte del mundo. Si miren las vacaciones. Ya queda nada para eso. Estamos disfrutando de un día rico. Agradable. César. No. Muy larga la pelota. Y al arriba. Ahí está el goleador. Voy yo. Dice ahí. Valenzuela. Para sacar la pelota. Está perdiendo la pelota el equipo innovado. Dios. No es bueno que se espese a relajar. Serviño. Graf. El arquero. Para sacar la pelota. Se viene siempre el Beto. El Beto. Se le suelta la pelota. El Beto sigue. Buquiller venía. Atención con esta. Martin. Barrera. Barrera. Cuidado con este. Con este balón. Y hay falta. Tengo entendido. Cuando venía por acá. Ahí está. La Arenas. Saca la pelota buscando al Profe. No llega. La pelota saca el cuadro de Cadrán. Litos. Arriba se viene Beto. César. Cuidado. Carvajal intentando remeterse. Mira cómo corre Carvajal. Se va a Iván Zamorano jugando en el Real Madrid. César no llega. Jorge. La gol pelotazo arriba. No puede. Solo con la pelota. Martin el 26. Herrera el 26. Ahí está. Cuidado. Que viene esa pelota. Se avivó. Herrera. Herrera. Solo el pegoleador. La pelota que se va afuera. Oiga. Pero no sé cómo Carvajal no le pudo pegar mejor. No sé cómo veían. Pero el hombre anteriormente le dio un pase maravilloso. Y ahí estuvo el cuadro de Innovado. Y ahí ya con ese 2 a 0 prácticamente cierra el partido. Asegurando puntos importantísimos para terminar el campeonato del equipo de Innovado. Vamos que en el tercer tiempo se va a hablar mucho de este partido. Tiene mucho todavía que dar este partido. Está en 1 a 0. Queda mucha historia que contar. Mucho paño que cortar. Allá va el número 9. El goleador que intentaba tomar la pelota. No puede ver. Carlos. Cuidado. Ahí está el goleador. El señoría de esto del área. El matador. El rompe mallas. Uy. Qué buena salida. Y acá aparece el 21 que es. Oscar. César. Está buscando la presencia de Galás. Galaya el pelotazo. El Beto que aparece ahí. Fuera de pantalla. Desenfocado. El Beto que viene. Palomi. No le pasa la pelota. Atención con Carvajal. Carvajal. César. La pidió. A ver qué va que... ¡Ay! Se demoró un poco ahí al frente. En llegar a esa pelota. El hombre en punta. Prosigue el equipo de Innovados ahora por el coste de izquierdo. César. Está militado. ¡Ay! Se le escapa la pelota. Sigue con ella. Sacó la pelota central. Muy bien. Muy bien. Apareció el hombre en defensa. Para sacar la pelota. Alboro. Ya verán que venía la salida. Pero lo refería a algo a Sanciona. Lo refería a algo a Sanciona. Amables espectadores. Y se vio en el tiro libre. Ya. Está en juego. El Duque ya sacó. La pelota. Vamos a ver si está más cerca el equipo de Yadrán. De buscar. Valenzuela. El empate o el equipo de Innovados de asegurar el partido prontamente. De cerrarlo. Yo quiero decir. Galás. Graf. Valenzuela. Sigue Valenzuela. Arriba. Galás. César. César. Galás. Continúa César. Galás. Atención. Ay, Valenzuela. Se equivocó. ¿No la puede creer? Duque. Cuidado. Se viene el zorro del área. El número 9. Allá al frente. Menos mal. El que apareció para acá. El 2. Carlos. Duque. Ah, él es Duque. El 2. Carlos. Carlos Oseca. Para que no haya problema. Carlos. Acá el juego de Martín. Acá el 26. Barrera. Martín Barrera debe ser. Martín Barrera debe ser. Cuidado. Acá se viene. No puede. Él venía con la pelota. Ah, el Bocha Ponce. Cuidado con ese balón. Carvajal se la levantó al portero. Y un... golazo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo te lo mandaste, Carvajal! ¡A los Rocky Alfaro! ¡Qué golazo te lo mandaste, un tirazo de fuera del ario! El arquero no puede tirar a nada. Y ahí apareció el maestro Lucho Carvajal. Siempre la esperanza gol. Te pareces al Polilla, Aspirosa, Magallanes. Cuando decíamos todos, si está el Polilla, Magallanes, o lo empata como mínimo, pero no pierde. ¡Qué golazo del crack, del maestro. Vengan a limpiar los zapatos, sáquenle brillo, porque este gol no se hace siempre. Aprendan, muchachos. ¡Qué golazo se mandó Lucho Carvajal! Coloca el 2 a 0, le están ganando a uno grande de la liga. Al equipo... Vuelve Riquelme, parece. Le están ganando a uno grande. Si este hombre no tenía que haber sacado de error, de haberlo sacado. ¿Qué pasa, Suazo? ¿Por qué saca el talento de la cancha, profesor, Suazo? Se lo digo con respeto. ¿Por qué saca el talento a Carreño? Si Carreño es el único hombre que le da fútbol. Que le juega bonito, como usted jugaba bonito también. Y como jugaba Cláudio Toro. ¿Cómo no va a saber yo si... Yo crecí ahí como relator y aprendí mucho del profe Jara, del plantel del 82-83 Magallanes, cuando llegó ahí al Burco, San Bernardo. Yo tenía apenas 13, 14, 15 años. No tenía más. Fui camillero cuando los que se ponen afuera de la cancha, al lado de la banca de los jugadores. Imagínense, ahí estuve yo, en la banca de Magallanes. Donde se sentaban los banqueros de Magallanes. Y ahí estaba, esperando la oportunidad de entrar a la cancha con mi socio y para sacar a los goles lesionados. Marqué los goles en el marcador de goles. Limpié las cabinas, imagínense. Y de las cabinas, barrí las galerías. Hasta que llegué a los baños. Y de ahí, después, llegué a lo más alto, que fue dar la formación de un equipo. Atención, allá se va Carreño. Carreño viene, Carreño va. Atención, se acerca el área. ¿Ve? ¿Cómo llegó el equipo de Yadrán con Carreño en el equipo? Artigo te cambia la fisionomía del partido. Carreño le pone, le pone ya, corren, 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 porque yo estoy acá y hago correr a todo el equipo. Saben que Carreño es rápido y tiene buen estado físico. Por eso se aprovecha su buena técnica y su velocidad. Esas piezas no se les puede sacar. Carreño, qué gran jugador. Ahí viene Carreño. Mis méritos para él. Pensé que no volvía, pero el árbitro del partido se dio cuenta. Carreño es el único hombre que me alimenta el ataque. Y como voy perdiendo, necesito a este hombre. Yo no lo saco, lo quiero para mi equipo. Realmente espectacular. De buena técnica, buen fútbol. De pique. Vive el fútbol con pasión. Está bien en su peso, el caballero. Muy bien. Así deberían estar todos los jugadores del fútbol. Cuidarse por la salud. Los felicito, señor Carreño. Se nota en la casa que lo aman. Señoras y señores, allá está el hombre de verde o de color manzana. Y ahí están todos más cerca. Kraft, que tuvo una muy buena con los pies. Y la sacó muy bien. Y don Carlos, don Carlos ha cumplido su misión. No es malo el puntaje que sacaban al final. Están luchando hoy en la pelea para el próximo torneo. Yo los invito a que se superen. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no tocar las estrellas el 2024 y ganar el torneo de clausura? Muchos equipos le van a tomar mucha importancia al torneo de clausura. Otros no tanto. Pero innovado. Esta es la oportunidad de aprovechar el estilito que te está quedando. Estas ganas que tienes de hacer una buena campaña aquí a fin de año y levantar la amarilla, la orejona. Vamos muchachos, yo los invito. No hay nada imposible. Si han logrado llegar al tercer lugar, claro, lejos del campeón que es el equipo de mi amigo Lucho Rojas. Yo creo que está lejos. Pero ¿por qué no? Ya. El segundo lugar. Muy cerca del puntero. Y después el próximo año no intentar. Llegar a ser campeón. Hay que cuidar esta base. Hay que cuidar esta dirigencia. A esta gente que está llevando innovado. A don Carlos Rodríguez que es la máxima autoridad en este plantel. A escucharlo cada día más porque don Carlos siempre está enseñando algo que nosotros no sabemos. La pelota que él la tiene. El cuidado. Acá el fútbol el continuo. Se están jugando ya los últimos instantes. Uy, pero que pena que se fue el 21. Yo estaba conversando con los muchachos y Jurel Herrera Oscar Herrera ahí se lo llevan porque se lo llevan no lo voy a decir que se lo llevan a la posta. Sería al halaco. No, no. No, no puede seguir jugando y punto. Seguramente un preguince o un ejince algo serio un tirón un pinchazo y es recomendable no seguir porque o puede se hace una fractura por ahí y es muy malo eso que pueda corregirse en un buen tiempo. Por lo tanto las cosas se dan o no se dan. Valenzuela nada que ver. Graf Valenzuela excelente hombre excelente jugador que gran central Valenzuela haciendo unas campañas más grandes cuidado Valenzuela Graf el marcador insisto está 2 a 0 continúa este marcador ha sido siempre un partido entretenido un partido con ritmo y tenemos el minuto 21 de partido de este segundo tiempo partido ya un minuto y algo más minutos importantes en esta cancha la pelota viene por altura viene en alta arriba no está en el terreno se pierde y hay saque lateral que corresponde entonces en defensa el saque lateral porque es campo del equipo de innovados que gana 2 a 0 que se toman las cosas con mucha tranquilidad no con paciencia con tranquilidad quiero decir y que está jugando a un ritmo ya más seguro sabiendo que el 2 a 0 ya está restando menos a la mitad para que termine este encuentro el peso que intentaba Linares tengo atendido se cruza mucho antes otro hombre César tocando este para Galás Galás la pide César no se demore más de nuevo para él el tuyo a mí para ti para mí como diría mi mica cuidado con esta pero está acá por la derecha ahora por acá se viene el veto saca la pelota el 16 allá porque él la sacó la pelota muy bien en italiano buquela por acá viene nuevamente que él es Urqueta no vuelve a repetir lo que hizo el primer tiempo que fue fantástico el primer tiempo trata colores el número 9 el número 9 el Tata Colores gran jugador Lucho Lucho Luis con el empujón y todo Galás si se la empujó el HB lo cobró y el Leiman también lo vio así que nada que hablar nada que decir se ganó el tiro libre ahí saca la pelota el árbitro partido le va a colaborar y le va a poner la pelota ahí en mitad de la cancha porque usted ve ahí que está la pelota en mitad de la cancha la va a sacar como siempre esa pelota Arós 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 Atención con esta Ánamos Carreño Carreño que buen pase mira Carreño mira que pase le dio al número 2 Arqueta vieron se dieron cuenta como toca la pelota Carreño oiga yo llevo años y conseguí su jugador de esa índole no podéis ignorarlo en la cancha tienes que darle pase y cuando toma la pelota se hace fantasía con la pelota no es porque yo esté vendiendo la pomaz y está la imagen ahí mismo te queda latente es un gran jugador este Carreño no podéis perdiciar perderlo por 10 15 minutos si querís ser campeón si querís llegar a la cima tenéis que dejarlo mejor nomás en la cancha ahora si querís venir a hacer el tercer tiempo puedes poner a cualquier jugador y pásenlo bien si eso tampoco está malo si está hasta la liga no es la vida pero hay jugadores que dan espectáculos y otros que vienen por el tercer tiempo obligatoriamente vienen por otras cosas por la estación de la semana el relajo pasarlo bien con los amigos hacer el asado y otros vienen a competir y otros equipos quieren ser campeones bueno en gusto no hay nada escrito la pelota la tiene por acá normalmente el cuadro de innovado que está ganando con el marcador de bastantos hacer está cumpliendo una faena realmente espectacular Carvajal metiendo el talento ahí también jugando memoria cuidado con esta Carvajal se mete ahí en la zona caliente buscando a César 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 no puede llegar esa pelota un junior llegaría con agilidad claro pero tendría que haber corrido en lateral en diagonal hacia allá esa pelota no ese trabajo de hacer la semana y eso para los cabros jóvenes aquí se hace lo que se puede lo que salga y van a crear lo de la liga el próximo año buenos días van a crear la serie los sub 70 yo creo que se llaman de mérito estos son platino los que llegan van a llegar de mérito maravilloso de ahí pueden jugar hasta los 77 80 estándoles dure el cuero y van la pelota no ha salido totalmente de la cancha linea hace tiempo que no sacaron el cabezazo Carvajal hace una malle demasiado lento en ese sentido porque saca bien la pelota su marcador por acá bien el goleador de este plantel saca el centro arriba allá marcaba Duque número 2 Carlos prosigue por acá el equipo atención de Adán Carreño Carreño tres dedos de Carreño espectacular buscando al 2 ahí al delantero al cuadro de de Adán y una vez más Carreño entregando el pase ahí de forma muy sutil y muy muy llegando casi a la perfección la pelota la viene para el tiro libre va colocándose el 26 barrera está colocado barrera Donosos es el hombre que me estaba faltando que jugaba con el 16 allá viene el tiro de esquina el coño que viene cabezazo continúa el equipo de Yadran pelota al área ahí estuvo ahí para cabecear la pelota amores espectadores allá la pasó muy cerca de él yo no sé si rozó la pelota del 17 el aro o los aros y si es así en un defensa y ahora que se va al córner tiro libre de esquina levanto el puño y voy en 27 minutos de partido estamos a solamente pocos minutos ya para que finalice este segundo tiempo y finalice el partido como tal atención la pelota la va a sacar por acá el centro que viene el arquivo la suelta grab la soltó en una en una el área penal donde ahí no se puede soltar la pelota pero igual la sacó y eso es lo que vale el fondo Beto ahí se le va la pelota ahí saque de costado qué rápido se llegó hasta otro costado qué rápido fuimos al camarín hicimos la breya fue algo exquisito maravilloso un trabajo distinto y después pues vamos a ir a camarín también a despedir esta transmisión desde desde ahí mismo y aunque hay que ver a quien le mandamos el link el whatsapp 28 minutos de partido Galás se viene Galás viene por acá el 10 Beto 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 continúa con la pelota va tras ella allá Donoso le va a molestar le saca la pelota a Donoso la pelota para pie grande ay ah volvió a la cancha el Oscar Herrera yo pensaba que el Julio Herrera no volvía que ya salía con un esguince que apareció no 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 se puso alguna fórmula milagrosa y volvió a la cancha cuidado con el 2 pero ay que viene ese hombre que viene ese hombre que ya lo voy a decir que sacó la pelota sabe lee bien la contención ese hombre maravilloso como como la contuvo pero aquí otro más que Luis Escobar oiga Luis Escobar jugó prácticamente 70 metros corrió para allá subió bajó buenos días caballeros y subió para allá corrió maravilloso cuidado con el 2 arriba Urqueta Urqueta se acomoda sector derecho allá viene Carreño a ver Carreño que es lo que inventa rebotó la pelota hay un hombre la pelota la saca nuevamente que no saca la pelota ahí en el fondo ahí está el jugador Barahora la tiene por acá nuevamente atención Ayala Ayala viene con la de cuero Ayala abrió la cancha y le va a pegar el hombre 26 el arquero viene ahí con toda la pelota cuando le pegaba la pelota barrera Martín el arquero el arquero el arquero que venía Alera saca la pelota alamos para que fuera allá la está pidiendo acá Carreño por el costado derecho a ver que es lo que hace Barahona cuidado la pelota que nos trae en la cancha se pierde minutos queda y esto se termina qué manera de pasar rápido el partido mamma mía y aún me quedan cuatro partidos más por transmitir cuatro partidos más pero si es el primero que está llegando ese término ahí se viene el goleador cuidado el zorro plateado venía con la pelota el número 9 le referí considero que la falta era del defensa del defensa señores y señores aquí la pelota no está en el terreno atención viene cruzado más rato que es lindo el jugador que está lo puede mira el Beto también ayuda en defensa jugó allá arriba el primer tiempo y ahora está jugando allá atrás no te la estás tampoco pero igual se le agradece su esfuerzo venía Carreño como huele a Carreño parece que cuando va con la pelota es como una gacela que como que va flotando ahí va el 26 atención viene Barahona no perdón barrera 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 se va colocando no saque de costado Ayala cayó muy feo Ayala el refi no dijo nada la ardillita donoso mira 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 como aparece el estatacolores que espectacular ese jugador la pelota cuidado solo goleador el arquero bien defendiendo la pateada sacando la pelota de forma sólida ya en 34 minutos casi de partido 35 que se yo ya pasamos la hora de grabación cuidado con esta acá el partido continúa y se acabó se terminó lo ha ganado innovado en forma pero sensacional felicito don Carlos Rodríguez por su plantel exquisito que tiene y lo invito a que se atrevan a cruzar el Jordán y puedan es decir que puedan llegar a disputar el título de invierno de verano primavera verano no sé para que sean así y sea así establecido que el equipo tiene ganas y tiene deseos vamos a una pausa y ya volvemos a camarines ahí está don Carlos Rodríguez invitando Yadra que se despida y vamos llegando la felicidad pero es muy grande la de este plantel muy grande la de este plantel que linda que linda la cama de la herida que se vive entonces se puede repetir el grito por favor que si por favor para la grabación escuchamos y ahí está vamos aquí por la mano está arriba ahí está ya está el equipo el cuadro de innovados atención levantando la ¡1, 2, 3! ¡Innovados! ¡Innovados! ¡Felicidades muchachos! ¡Qué lindo partido hoy día en la liga! significa que se hubiese sentido muy bien si sigamos en este lugar se están ordenando vamos a a sacar la foto el gol de la distancia el gol que prácticamente un hito porque la defensa no sé si salió mal a marcarlo o usted aprovechó la oportunidad para marcar ese tremendo gol que fue el primer gol que significó abrir el camino hacia la conquista de esa linda corona va a tener que cambiar el relato porque fue el segundo gol no importa haya sido el primer segundo de todas maneras Chi tiene razón por el orden ¿cómo fue ese gol? un paso de César como toda la semana adelantado al arquero se lo levanté lo más simple posible se va colocando César frente a la playa detención atención que el partido va por 1-0 puede hacer acá el segundo gol intentéis el equipo démonos de atención el nombre tuyo me dijiste quién es Luis Carvajal Luis Carvajal perfecto muchas gracias César que va hasta el centro Carvajal que llega se va a entrar el portero no queda por el gol ¡GOL! de Carvajal a los Roque Alfaro el pata bendita Carvajal una vivada espectacular no te van a nunca Tata Colone que el volante te mandaste y con esa última estancia con ese último recuerdo estamos dejando de lado la transmisión a los últimos jugadores como Eris Graff el arquero espectacular hoy día que tuvo una sola y supo llegar y tener seguridad te pasaste Graff tan grande como Cortés espectacular un arquero luego luego tenemos a Rigoberto todo esta poli Rigoberto Rigoberto que gran partido Rigoberto hoy día el Chita Club de este equipo gran jugador Rigoberto hoy día un 6 luego tenemos a Galas ahí está Galas una sí una no una sí una no un 5 pero igual pasaste el partido Galas luego tenemos Quevedo que gran jugador Quevedo está Quevedo por ahí está Quevedo Quevedo el hombre que le pone seguridad a la defensa el hombre que le tiene un llavero al equipo luego está el número 6 Valenzuela que lamentablemente no está con nosotros y que se fue para él un 7 porque fue figura grande en el partido Valenzuela luego atención a Carvajal el número 9 ahí está el pata bendita el hombre que hace golazos como siempre el Beto ¿dónde está el Beto por ahí? el Beto ahí está Beto Beto dónde está el Beto qué gran partido Beto qué manera de controlar la pelota Beto no te mueras nunca yo creo que Vasconcelo está seguiño por ahí qué gran jugador Beto un 7 día luego tengo a Linares ¿dónde está Linares por ahí? Linares jugaste un tiempo el segundo tiempo se fuiste de parranda parece no llegaste nunca un 5 por ahí te fuiste de parranda luego tengo aquí la atención a Escobar el 7 pulmones ¿dónde está el 14? anda corriendo el número 14 Don Luis ¿dónde está Luis? Don Luis no está no está ya pero no importa corrió dos veces el maratón en la cancha luego tengo al Don César César lo que es del César también se fue César buscando la coneja se fue a conejar César luego tengo aquí la atención a Riquelme el gran central Riquelme Riquelme cada día te parece más herida que querés que te diga Riquelme no hay más como él ninguno lo querida busca para Riquelme Riquelme dijo me quedo con el señor Don Carlos Rodríguez porque él se dijo un dirigente de verdad me quedé con él ahí estoy con Riquelme día un 7 luego tengo Iván Wunderman el alemán ¿dónde está Iván? Iván grande Iván y los alemanes grandes ¿dónde están los alemanes? por ahí ahí está bien bien Iván muchachos de innovado hoy día se las mandaron lo mejor del equipo es la unión la familia la fundación la cuarta zona el recuerdo cuando llegaron a jugar cuando estaban sin nada estaban 7 jugadores estaba Chalván ahí estaban muchos muchachos más llegaron ustedes e innovaron la liga le hicieron diferente el sutil la sutil referencia de un histórico como Carlos Rodríguez de ahí le decimos don Carlos tu familia es bonita y tú eres el búho porque eres el más inteligente de la familia chao señor búho nos vemos el que? el video Dios santo ahí está Julio Herrera se me estaba quedando en el tintero por un momento pensé que te habían pinchado y saliste como un muñeco Cecilio gritando llorando volviste Julio Herrera no te moras nunca porque eres un un baluorte para este equipo ahí está ahí está el Julio Herrera más conocido como el hombre que viene a la caverna no te moras 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 no